Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, en este vídeo Quiero explicar brevemente Cómo subir las estadísticas de vuestros barcos ¿Vale? O sea El daño medio ¿Vale? O sea, el daño medio Y... Y las victorias, ¿vale? O sea, las victorias El porcentaje de victorias, ¿vale? Cómo subirlo, ¿vale? He explicado brevemente los tres truquitos que hay Y uno de ellos os voy a explicar muy rápido, ¿vale? Para que sea corto y breve y no sea pesado Lo primero que hay que saber Que para subir el ratio de victorias Tenéis que jugar cuando haya unos 2.000 jugadores 2.000, 3.000, está bien 4.000 como mucho, ¿vale? De 4.000 hacia abajo, ¿vale? Está bien, yo jugaría con 2.000 o 3.000 Estaría bastante bien jugar, ¿vale? A unas horas que no juegan ahí Pues esas horas son las mejores Para subir las estadísticas de Ratio de victorias, ¿vale? Y... Para subir todavía más el ratio de victorias Tenéis que jugar en división de 3 Y... Con dos amigos que sean muy buenos, ¿vale? Que sean muy buenos Y jugar siempre Si es posible Depende del 10 Si es de 10 o 8 para arriba Jugar con 2 destructores Y el otro Que era el crucero Acorazado, ¿vale? Dos destructores O un destructor Que sea americano ¿Vale? Que sea un Benson, ¿vale? Un Benson Un Benson full Un Garin Un Fletcher Y algún soporte Si queréis llevar Un ruso de soporte Pues también lo podéis llevar, ¿vale? Y van a manacer mucho las partidas Por el tema de las capturas A partir del tiracho para adelante Todos estos torres Y por ejemplo Un acorazado Un crucero Más o menos vosotros lo veáis Y... Y el tema está ese, ¿vale? Eso sería para subir Las estadísticas De victoria ¿Vale? De... De victoria Y luego el daño ya O sería otra cosa De victoria sería eso Y si queréis subir también El ratio de victoria Jugar a... Cuando haya pocos jugadores Unos 2.000 o 3.000 Por ejemplo Si os ponéis el Anglais Y os ponéis un... ¿Vale? Siempre en división de 3 Si es posible Un isocafe Que es bueno El tier 4 Barco de tier 4 Bajito, ¿vale? Podéis jugar Para subir el ratio de victoria Si queréis subir El ratio de victoria, ¿vale? Podéis jugar otro rato Con este Y lo subís ¿Vale? O sea, un... Este Y vuestros colegas De tier 4 Se pongan los mejores 4 Que tengan Siempre tenéis que... Cuando subís Las estadísticas De victoria Tienéis que tener Puestos Los mejores barcos De ese tier Los mejores Los mejores Si pueden ser destructores Mejor, ¿vale? Por ejemplo El isocafe O... 3 isocafe ¿Vale? O 2 isocafe Y un... Y algo otro Que sea muy bueno También, ¿vale? Un tier 4 Un kaiser Algo así ¿Vale? Eso de tier bajo También Pero... Si juegas tier bajo Te sube la... Todas las victorias Pero no te sube el daño Por lo cual Si queréis subir el daño Pues tenéis que jugar Pues con barcos De hace mucho daño Por tal bien De tier alto O barcos De tier alto O sea Cualquier barco así de tier alto Pues de tier 10 Te hace muchísimo daño ¿Vale? Cualquier barco así de tier 10 Pues te va a hacer muchísimo daño ¿Vale? Acorazado Pero así Tienes que saber jugar ¿Vale? Con ello Siempre tenéis que ir a hacer daño ¿Vale? Nunca vayáis a ganar Siempre hacéis daño ¿Vale? Al fin y al cabo Haréis mucho daño Eso es el tema De hacer daño ¿Vale? Luego para subir La estética De muertes Contra... No sé si es esto No sé si era esto ¿No? ¿Vale? Pero bueno El tema de muertes ¿Vale? Que en mi caso Sería Vamos a poner los No sé si estas son las globales O Como serán Aleatoria ¿Vale? Sí, sí, sí Bueno, el tema está A ver si se puede aquí No quiero enrollarme mucho Creo que es este Sí, pues esto Si queréis subir Bueno, el tema Si queréis subir Las muertes No sé si es esto No sé si es esto El tema de las muertes ¿Vale? Esa... Por partida La verdad Creo que es esto Número de veces Que no me hubieras Que destruido El número de veces Que tu barco Fue destruido No creo que está No estoy seguro Pero bueno Si queréis subir El número De barcos destruidos Tienes que poner Barcos que matan mucho Que son los portaaviones ¿Vale? Pero bueno Eso no es importante ¿Vale? Luego la experiencia Tampoco es importante ¿Vale? Lo más importante Es el daño medio Con cada barco Y no me han enrollado mucho ¿Vale? Vamos a terminar ya Por ejemplo Los barcos de tier 10 Lo importante es La media que tengas De daño con un barco de tier 10 Por ejemplo El cavaros Tú cuando vas a un clan ¿Qué te van a mirar? El daño medio Que tienes con ese barco Daño medio Causa con el barco este ¿Vale? Daño Daño Causa a barco 58.000 Eso es lo que te van a ver ¿Vale? Eso es lo que te van a ver Con el barco Daño medio Si tú tienes con cavaros Un daño medio De 20.000 Bueno Te van a coger Con ese barco ¿Vale? Porque La verdad es que Es muy poco Daño medio ¿Vale? Si tienes por ejemplo Con otro De tier 10 ¿Vale? Es de A ver Nación Nivel Vamos a poner El tier alto Vamos a poner Por ejemplo Otro Ejecúrfus ¿Vale? Tengo 69% De victorias Que son 35 batallas Son pocas Pero bueno La batalla no importa Lo importante es El daño medio Si tú tienes que Por ejemplo Ejecúrfus Un daño medio Un daño causa 90.000 El daño medio Entonces O 90.000 O 80.000 O más o menos No está bien Pero Si tienes 20.000 Eso es poco O 30.000 Con eso se refiere Que Eres malillo Con el barco ese Que no haces daño Lo importante Al fin y al cabo Es el daño medio Que tú eres Lo estás haciendo bien Con lo cual Lo importante Hacer mucho daño medio Si tú haces mucho daño medio Al final Las victorias aumentan ¿Vale? Si tú vas a hacer Las victorias Si juegas solo Y vas simplemente A hacer las victorias Normalmente 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 Si estás Acesionado Al final Al final Te asesionas Y cometes errores Lo importante Hace mucho daño Y ya está Y luego Las victorias Pues salen solas Haciendo daño Las victorias Salen solas Y los truquillos Que os he dicho También Suben el ratio De victoria ¿Vale? Los destructores Y un acorazado ¿Vale? Un crucero Portaviones Es posible No poner portaviones ¿Vale? Dos destructores Y un Cero ¿Vale? Tierra 8 Tierra 9 Tierra 10 Un Gary Ya lo he dicho Como repito ¿Vale? Y para el daño Ya lo he dicho Tierra alto Tierra alto Midway Que con este tiene Bueno Tengo poco No sé cuánto tengo 43 partidas Nada más ¿Vale? En Midway Tengo 122.000 De daño medio Tengo muy pocas partidas La verdad que sí Bueno 122.000 Pues oye Pues tampoco está tan mal ¿No? Lo normal que tengo En Midway 20.000 De daño medio 30.000 Si tú tienes 30.000 O 40.000 Un tier 10 Es que no es tan bueno ¿Sabes? Esto no importa Es que esto no importa O sea Esto al final Lo que importa Es que tú tengas Una buena Media de daño Que es lo importante ¿Sabes? Depende Si es comporta bienes Tanto a bienes derribados Como el daño Medio ¿Vale? Por ejemplo El try hop Pues tengo un poco A lo mejor Más Subido el porcentaje Al fin y al cabo Esto Como yo No vale tanto Lo que vale es el daño 118.000 de daño Medio ¿Sabes? Tengo una partida Eso depende Mira Con el access Por ejemplo Tierra alto Daño medio 95.000 No está mal Tampoco Está bastante bien O sea 400 partidas ¿Sabes? 395 Eso es muy importante También La otra vez que hay Ve uno con los acarazados O con el Tierra alto Por aviones O con lo que sea Lo importante es el daño medio Los aviones derribados Eso es muy Muy importante Y luego Es eso Eso es para subir Daño medio Diez al dos Que ya no me enrollo más Que me enrolla un montón Si queréis ponéis fotos O vídeos De los que vosotros queráis En este canal Del foro Lo ponéis Fotos Vídeos Lo que queráis ¿Vale? O de otros canales Vídeos guapos Lo que sea Pues lo ponéis ¿Vale? Así estamos entretenidos Y pasamos un ratillo Viendo vídeos guapísimos ¿Vale? Y graciosos O de risa O lo que sea ¿Sabes? De gusto De acuerdo así ¿Vale? Así que Venga chavales Hasta luego Venga